En tema de gas, pues son 8.2, 8.1 la demanda, está creciendo la importación, la producción nacional también está bajando, producto de falta de inversión en campos de gas. ¿Quién consume la mayor cantidad? Sector eléctrico se lleva prácticamente el 51% y Pemex se lleva un 25% para bombeo neumático, por lo tanto entre esas dos y el sector industrial estamos hablando prácticamente del 99%. ¿Qué pasa con los complejos procesadores? Bueno, los complejos procesadores están al 42% de su capacidad, la producción de petroquímicos también ha caído al 49%, la capacidad de refinación que es un tema que está muy en las noticias, pues estamos alrededor de entre 30 y 38% de la capacidad actual, tenemos 600.000 bariles de proceso, estamos procesando 200.000 bariles, estamos obteniendo 200.000 bariles por día de gasolina y la importación es del orden de 700.000 bariles por día de gasolina. Este es el resumen de los contratos, estamos hablando de 103 contratos adjudicados en rondas y 8 contratos de asociaciones de Pemex y migraciones de contratos. Sin duda, este es un área que podemos aprovechar. La deuda de Pemex es la otra componente, estamos hablando de los 2.100 millones, miles de millones de pesos. Resalta en este caso el tema de la península de Yucatán, en donde es un tema que no pudimos realizar en el gobierno anterior y que es un encargo para este. El reto es llevarles gas a la península, escucharán en las noticias de los apagones que tenemos, justamente es porque el gas no es suficiente para llegar hasta allá y entonces tenemos ahí una tarea por hacer. No estamos de ninguna manera abandonando y eso lo quisiera enfatizar. Queremos que se generen energías limpias, fuentes renovables y tecnología sustentable de tal manera que vayamos sustituyendo, que vayamos sustituyendo los hidrocarburos que sabemos que son nocivos para nuestro planeta y hay compromisos, como ustedes saben, el acuerdo de París y otro, tenemos por ahí que tenemos que respetar esto.